La niña Notó un impulso nervioso en puntos muy especiales Al contemplar de aquel oso sus atributos sexuales Acalorada e inquieta se dio cuenta sin rubor Que al agachar así una teta le salía al exterior Que al agachar así una teta le salía al exterior El oso ya percibido con la moza de Miranda Salía del lago areguido para hacerse propaganda Los encantos que veía le hizo pensar sin dudar Que no se le escaparía tan suculento manjar Que no se le escaparía tan suculento manjar El oso resultó ser, si la historia no me engaña Un pastor feo y peludo que vivía en la montaña Los árboles de la moza apagó con gran placer Pues parece que llevaba mucho tiempo sin comer Pues parece que llevaba mucho tiempo sin comer El final de estos desmanes es por todos conocido De origen en los refranes aún no bastante aludido Dice que el hombre y el oso si feo más bello está Y si pica alguna moza Y si pica alguna moza Y si pica alguna moza ¡Gracias!